La tertulia Cofra de la Revira continúa con sus actividades previas a la Semana Santa de 2019 y lo hará este fin de semana, el viernes, recibiendo la visita del pregonero Rafael Borrego Ramos. Un buen momento para homenajear a la persona designada por el Consejo de Hermandades y propiciar una tertulia donde el protagonista adelante algo de su pregón y sobre todo pueda transmitir sus inquietudes ante tal acontecimiento tan importante para un buen cofrade. La charla coloquio abierta a la participación de todos los interesados dará inicio a las 10 de la noche en la sede de la tertulia este viernes. Por su parte, será el día 22 de marzo cuando se presente el nuevo programa de mano editado por la tertulia con Ismael Paque como editor, convirtiéndose en el número 14 y que este año vuelva a ampliar contenidos. Los actos de la Revira se cerrarán, como es habitual, el viernes de Dolores con el recital de saetas y poesías que nos anuncia que la Semana Santa está ya muy cerca.